Venezuela es un referente de que a pesar de la diferencia, a pesar de la heterogeneidad, a pesar de todo, la unidad es lo que debe primar. Y es una de las lecciones que tenemos que sacar del proceso bolivariano y lo que hace falta aquí es una mayor unidad, tener un referente, un proyecto de país. ¿Qué pensará el pueblo chileno si no conoce la realidad venezolana? Le decimos que el poder más importante en Venezuela no es ni el poder legislativo, ni el poder ejecutivo, ni el poder electoral, ni el poder judicial, sino el poder popular. Y que los esfuerzos que hemos hecho, porque hay una realidad, el comandante Chávez y la revolución en los primeros años le arrebataron el poder a la burguesía y al imperialismo. Le quitaron su herramienta más preciada, que era una industria petrolera y la riqueza que ella genera. Y comenzó el comandante Chávez a distribuir esa riqueza equitativamente entre el pueblo.